La bomba te voy a llamar porque te compras Y cuando quieres bajar esta vela pinta se empiezo hablando Y la bomba te voy a llamar pues aquí te vas a extrañar La bomba te voy a llamar pues aquí te vas a extrañar Y cuando quieres bajar esta vela pinta se empiezo hablando La bomba te voy a llamar pues aquí te vas a extrañar Y cuando quieres bajar esta vela pinta se empiezo hablando Y cuando quieres bajar antes de los pies hasta que no descanses otra vez La bomba te voy a llamar pues aquí te vas a extrañar Y cuando quieres bajar esta vela pinta se empiezo hablando Y cuando quieres bajar esta vela pinta se empiezo hablando Y cuando quieres bajar esta vela pinta se empiezo ideological Y cuando quieres bajar esta vela pinta se empiezo hablando Y cuando quieres priced其他的 razones Y cuando quieres bajar esta vela pinta se empiezo hablando Hasta que nos ha detrás es otra vez La bomba se volviles de la cumpleaños Y la comuna de aquí Los amigos españoles El cabezón de mis manos El cabezón de sus manos La bomba se volvía Más es el lucho de la ciudad Más es de la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Buenos noches!